Hemos llegado a la casa para todo migratorio, como ha habido, hemos hablado previamente. Hay temas fundamentales, hay una reunión con la gobernación del departamento hoy y la gente que conoce el tema de COVID-19, para ver qué medidas se van a tomar en cuanto a la parte migratoria y en la zona de frontera. Doctor Víctor, bienvenido a ATN Televisión. Buenos días, Dani, y a todos los televidentes de ATN aquí en la zona de frontera, prestos a comenzar un puesto de mando unificado de COVID-19 y esta tarde con el trabajo continuo para los asuntos migratorios acá en Norte de Santander y en la frontera más importante entre Colombia y Venezuela. ¿Qué medidas se van a tomar exactamente en este comité o en este centro de atención, como usted lo dice, respecto al COVID-19 que sigue vigente y la gente se está relajando al respecto de este virus? Bueno, yo creo que lo más importante es hacer un seguimiento a las cifras del aumento del contagio, es ver si las alertas que estábamos teniendo en este momento corresponden al nivel. Entendemos que más han aumentado estas cifras, vamos a recibir de parte de las autoridades sanitarias esta información y vamos a revisar con el tema migratorio, dado que el gobierno determina que la frontera debe seguir cerrada, pues esto está ocurriendo con las personas que ingresan irregularmente al territorio nacional. ¿Qué se conoce con el tema de las fronteras cerradas? ¿Se tenía previsto un pronunciamiento en el 1 de noviembre a ver si se aperturaba la frontera? ¿Qué se sabe? ¿Qué se conoce? Bueno, el señor presidente ha extendido un decreto que venía vigente desde el mes de octubre, proyecta las mismas condiciones de cierre de frontera, pero obviamente la realidad también nos plantea unos retos importantes porque el decreto es una medida jurídica, pero la frontera tiene muchos puntos porosos, mucho ingreso de migrantes y creemos que es muy inconveniente que las personas ingresen ilegal y irregularmente al país, por eso trabajaremos esta tarde tratando de que la realidad sea coherente con los decretos que se piden. Ok, esta es la primera información, se va a tocar esta tarde en cuanto a la gobernación, la alcaldía y el asunto migratorio, es el tema de si la reapertura de la frontera se puede, porque como lo ha dicho nuestro invitado hoy, el doctor Vito Bautista, sigue pasando gente, obviamente es una frontera porosa. El segundo tema tiene que ver con una mesa de concertación, se están haciendo la alcaldía, la gobernación, migración, el gobierno nacional y otras entidades institucionales para identificar a los migrantes que pasan con algunos oficios o trabajos y ubicarles la parte laboral en las principales ciudades de Colombia, esto es quien dice de ATN Televisión. Cuéntenos, doctor. Bueno, sí, realmente hay una solicitud de parte de la frontera, cuando se trajeron venezolanos que retornaban, más de 100.000 de ellos fueron enviados por Bogotá, por Cali, por Medellín, por muchas ciudades. Ahora estamos solicitando como frontera que estos migrantes puedan ir hacia el interior del país de manera organizada y que las ciudades organizen un sistema anotivo de representación laboral donde los migrantes puedan ser enviados con todo el orden y la regulación y aprovechando sus competencias laborales para que el tema de los migrantes no sea solamente humanitario, sino que sea un tema productivo y de desarrollo económico como corresponde. Ok, Víctor. Ya para terminar, las conclusiones de la posible reunión o ya concretada la reunión en horas de la tarde. La petición oficial de ustedes es que se mire la apertura de la zona fronteriza para ser conscientes de la situación que viven las personas de Venezuela que intentan ingresar a Colombia. Sí, no tiene ningún sentido que tengamos una frontera cerrada de papeles con decretos jurídicos y con otros instrumentos y que la gente entre por donde no se puede controlar. Realmente lo mejor que se puede trabajar acá es el control, la regulación migratoria y eso es parte de lo que estamos solicitando ante la realidad de que las personas entren de manera no autorizada y de manera no conveniente ni para la seguridad de ellos ni para la seguridad de la ciudad. Ya para terminar y gracias por atender a ATN Televisión en el seno de su hogar y al reportero de La Bicicleta. Ocho, cinco minutos en vivo y en directo. Se conoce también que la policía hace operativos en el centro de Cúcuta pidiendo papeles y a los migrantes que no tienen papeles, obviamente, de ser permiso especial de permanencia, que ya son deportados. Esto debido a que se ha incrementado con las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia López, donde se ha manifestado que muchos venezolanos son migrantes, de todos, de todos, de todos, en la capital de la república. La policía va a los parques del centro de Cúcuta, recoge más o menos 20, que es la cuota que ellos tienen que pasar, la parte del cordón. El control migratorio de migración esperamos que la coopere y complemente los controles que Migración Colombia determine, pero esos son temas de decisión nacional, que esperamos sean claros para todas las regiones. Y nosotros en frontera, que tenemos una gran concentración de migrantes, pues esperamos que se apliquen las condiciones de ley sin atropellar, obviamente, y sin entrar en afectación de una población vulnerable que conocemos también en qué condiciones está llegando a nuestro país. Bueno, los agradecimientos, Víctor, mil gracias. ATN Televisión estará atento de la información de esta tarde, que es fundamental para la zona de frontera. Muchas gracias a ustedes y seguiremos contándoles cómo trabajamos por una frontera más ordenada, más regulada y mucho más desarrollada. Giovanni, continúe en estudios, hay mucha información, yo me quedo con él un ratito porque tiene una reunión urgente con la gobernación del departamento. Les llevo noticias, gracias, un abrazo.